...maduro para mostrarle al mundo los papeles de que una gran farce, una gran mentira que él ganó cuando todo el mundo sabe que perdió. Este es el helicoide. Richard Blanco es diputado venezolano en el exilio, está en Argentina y él estuvo detenido. Richard, querido, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Usted está detenido? Sí, claro, un año en la cárcel de Llares. Por cierto, que te hago una aclaratoria. Lo que quieras. Eso fue producto de una inversión nacional que se hizo para convertirlo en un shopping, pero nunca. Ah, nunca llegó a hacer shopping. ¿Y es un centro clandestino esto? Es una cárcel política donde funciona el SEBIN y donde se torturan a las personas que están en disidencia con el régimen de Nicolás Maduro. O sea, acá hay torturas, ahora mismo hay torturas. Sí, hay torturas, permanente. ¿Vos estuviste preso? Yo estuve preso. ¿Qué te hicieron cuando estuviste preso? Bueno, esas preguntas por lo general a los presos no se le hacen. Porque son preguntas muy fuertes. Sin embargo, yo estuve en una cárcel, en un local de 3x3, casi un año, donde no había baños, donde no llegaba agua. No sé si conocen las letrinas que están colocadas en el piso, allí donde hacía uno sus necesidades. No tenía la posibilidad de comunicarme con mi familia ni con nadie que tuviese el apellido mío, Blanco Cabrera, que es mi apellido. Solamente los días martes y domingo, los martes que me llevaban algún tipo de ropa para cambiarme y los domingos que eran unas visitas muy cortas para ver en qué condiciones estaba. Por supuesto, el atropello era permanente. O sea, se violaron todos tus derechos humanos. Todos los derechos humanos. Bueno, gracias a Dios, el más esencial, que es el derecho a la vida, todavía lo puedo contar. Pero hay muchos venezolanos, muchos jóvenes, sobremanera, que los vi caer en el pavimento, que hoy no pueden contar la misma historia. Sin embargo, fuimos atropellados psicológicamente, verbalmente, físicamente, incluso. Lo que es peor, porque yo no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de más de 27 mil presos, más de 11 mil presos que lleva, por ejemplo, ahorita Nicolás Maduro. Se trata de la familia de los presos políticos. La familia de los presos políticos también sufren lo que vive un preso detrás de estas rejas. Ahora, Richard, vos lo conoces a Maduro, ¿no? Claro, conozco a Maduro, como conozco a todos los parlamentarios, a Diosdado Cabello, que fue el presidente de la Asamblea Nacional, siendo yo diputado, a la señora esposa de Nicolás Maduro, que también fue presidenta de la Asamblea Nacional. La conozco perfectamente porque, bueno, yo soy diputado del año 2010 y ellos han ocupado las mismas posiciones y hemos estado en comisiones de trabajo. ¿Y cómo son ellos? Ellos son personas que tienen una ideología marcada que se llama socialismo del siglo XXI, donde quieren hacer una transformación con lo que han venido manifestando, totalitaria, donde ellos consideran que el Estado venezolano debe estar engranado con todos y cada una de las instituciones que deberían ser autónomas, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es un bufete de la presidencia de la República. La Fiscalía General de la República la ejerce una persona que fue diputado también en la Asamblea Nacional. ¿Quién le asuma el poder público? Tarek. Tarek Saab. Tarek Saab, el actual fiscal general. Ahora, Richard, ¿crees que esta vez va a caer Maduro o no? O a medida que pasan los días se robustece en el cargo, se aferra al sillón. Yo estoy convencido, al igual que el pueblo de Venezuela, que tenemos un presidente que fue electo el pasado domingo por más del 80% de los votos, de las actas que ya tenemos, con una mayoría importante. Supera los 3 millones de votos sobre Nicolás Maduro. El pueblo está defendiendo esa victoria. Venezuela no es hoy la Venezuela de hace 5 años ni hace 10 años. Es una Venezuela que quiere un cambio profundo. Ya nos cansamos. Hemos perdido todo. Y como te lo han dicho muchos acá en este programa, ya perdimos hasta el miedo. Y si algo tiene el venezolano es que definitivamente no perdemos la dignidad. Nosotros vamos a seguir luchando y vamos a demostrarle al mundo lo que le hemos venido demostrando hasta este momento. Que desde el día domingo tenemos un nuevo presidente que se llama El Mundo González. Ahora, yo lo veo a la distancia. Guaidó también era presidente y nunca pudo asumir. Perdón el escepticismo, ¿no? Se había generado todo un ruido muy grande con Enrique Capriles también en su momento. ¿Cuál es la cuestión distinta hoy? De que este hombre acepte la voluntad popular y deje el lugar. ¿Hay algo de eso o no? ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, claro. Te entiendo plenamente y entiendo tu escepticismo que es el mismo de muchos venezolanos. Ojalá me confunda, ¿eh? No, ojalá que te confunda y ojalá que yo tenga la razón porque nosotros tenemos 26 años sufriendo. Tenemos 8.8 millones de personas sufriendo. La gente se está muriendo en los hospitales y todo lo que ya el pueblo argentino y el mundo sabe. Pero en las elecciones de Enrique Capriles no estaba organizada la oposición venezolana como está organizada en este momento. Mira, muy poca gente quizás sabe que María Corina Machado viene de lo que es un organismo que se llama Súmate, que tiene que ver con todo lo que es la materia electoral. Y nosotros organizamos precisamente este evento con la participación de lo que hemos denominado los comanditos, con la preparación de los testigos de mesa que son aquí llamados fiscales. Y tuvieron instrucciones precisas, precisas que, bueno, por supuesto, la cumplieron a cabalidad. Nosotros podemos decir hoy que tenemos más del 80% de las actas de votación, que no es más que el documento que imprime la máquina y donde nos indica a nosotros que estamos casi bordeando los 8 millones de votos de nuestro presidente Mundo González Urrutia. Eso lo tenemos que hacer. Ahora, aquí también se está violando la constitución flagrante en muchas partes. El presidente del Consejo Nacional Electoral, que también ese organismo debe ser autónomo, en un récord, pero tremendo, del domingo al lunes, no permitieron de que se pudieran hacer observaciones, no permitieron de que... A ver, diputado, ponemos un puntito que lo quiero sumar a la charla y seguimos conversando. José Enrique Lozada, que es jefe de prensa del comando, bueno, del partido de María Corina Machado. ¿Es correcto, no? Sí. Sí, ¿cómo te va, José? Un gustazo tenerte. Te he trasladado el mismo interrogante. ¿Qué cambió para que Maduro caiga? El liderazgo. María Corina Machado ha demostrado en estos momentos una altura de liderazgo que nunca antes habíamos visto en la oposición venezolana. Lograr demostrar con el 80% de las actas que hubo un fraude en Venezuela es algo que nunca se había logrado. En 2013, como lo explicó el diputado Blanco, la oposición no logró demostrar el fraude rápidamente y por eso Nicolás Maduro siguió seis años más en el poder. En el 2018 la oposición no participó. En esta elección participamos. Logramos demostrar que ganamos y ahora viene una etapa final que es cobrar la victoria. María Corina siempre ha sido muy clara. Ellos no van a entregar fácilmente. Nadie esperaba que ellos entregaran fácilmente. Pero acá vamos a un proceso donde vamos a cobrar una victoria clara porque Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela con más del 70% de los votos. Ahora vuelvo a lo que le planteaba al diputado Blanco. ¿Día qué pasa? ¿Se desinfla la protesta en Venezuela o no? Uno lo planteó a la distancia. No digo que esto suceda. ¿O fue una parte de una estrategia también para horadar el poder de Maduro? Bueno, mira... Le pregunto a José Miguel. No, por lo que uno ve actualmente la situación en Venezuela está muy crítica. Hay muchos desaparecidos, hay muchos presos. La gente sigue en las calles porque estamos convencidos de que este es el momento clave para sacar a Nicolás Maduro del poder. De manera pacífica la oposición está pidiendo a la gente que manifiesten su voz y estamos esperando indicaciones de la líder nacional y del presidente electo Edmundo González porque al fin y al cabo ellos son las dos personas que han logrado llevarnos a estas circunstancias donde Nicolás Maduro nunca estuvo tan presionado en el mundo a nivel internacional y a través interno para dejar el poder. ¿Diputado tiene miedo Maduro o no? Claro que tiene miedo. ¿Tiene miedo? Claro que tiene miedo. Nicolás Maduro no puede demostrar bajo ningún respecto las actas que dicen que fue electo presidente de la República. No es posible que de un día para otro no hayan observaciones en el Consejo Nacional Electoral que todo fue transparente. La comunidad venezolana, lo pudimos observar en la campaña electoral, bueno, las manifestaciones eran multitudinarias con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. María Corina se convirtió a partir del 22 de octubre del año pasado en la líder fundamental de la oposición venezolana con un discurso que convenció al pueblo de Venezuela que estaba apático, producto de lo que tú estás diciendo. Porque nosotros debemos reconocer de que hubo equivocaciones en la oposición venezolana en los años anteriores. Se dividió. Se dividió y no... Y eso no sucede ahora. No sucedió. En este momento estamos unidos y estamos viendo como incluso acontecimientos, como el de Superlano, que es un colega diputado, hoy todo el mundo, todos los partidos políticos, independientemente del color, sigue desaparecido y exigimos a través de este programa, que se ve mucho y a la comunidad internacional, de que se dé fe de vida porque lo que nos indican a nosotros es que están torturando al compañero diputado. Sí, hoy la Embajada Argentina en Caracas, suave, Carlito, con esto, apareció con la bandera, se hizo todo el trámite para que sea izada la bandera del pabellón de la República Federativa de Brasil. Y los seis asilados por Argentina ahora están asilados bajo bandera brasileña. La Comisión Argentina ha salido prácticamente de Venezuela, ¿no, Carlito? Tiene la bandera argentina y la bandera brasileña. Ok. También están las dos banderas. Están las dos banderas, sí, pero el personal... Pero está tomado por Brasil y hay una persona de Brasil cuidando a la gente de Venezuela que está allí dentro de la Embajada. Hoy tanto el jefe de gabinete argentino, Guillermo Franco, como Manuel Adorni agradecieron a la República Federativa de Brasil por esta situación. No es un dato menor por la relación que existe entre Javier Milley y Luis Ignacio Lula da Silva, que se llevan a las patadas. Hoy decía Diego Guelar acá con Marina Calabro y con Débora Plájer que él veía que era un cambio muy importante que podía darse en la relación entre Argentina y Brasil, por esto que decías vos, por la relación tirante que han tenido siempre Luis Lula da Silva y Javier Milley. Sí, Carlitos, si los argentinos, los trabajadores de la Embajada comienzan a salir de Caracas a través de vuelos que van a Europa, a Lisboa básicamente, ¿no? Sí, a Portugal van a ir directamente, pero todavía no está cerrado todo porque hay algunos problemitas que están analizando. Está la Embajada, ahí está, perfecto, perfecto. Está la Embajada y entiendo, ayúdenme, estos son los asilados, ¿correcto? Sí, ahí está Pedro Urruchurto, que es la persona que está de camisa de cuadro, que es el coordinador internacional. Al lado se encontraba Magali Meda, la que está de camisa blanca, que es la jefe de campaña de María Corina Machado. Está Claudia Macero, que es la joven que tiene la camisa negra. Al lado del señor con la camisa azul, que es el diputado, colega, Omar González, secretario o encargado de la parte organizativa del comando de la campaña. Estas personas ponen un pie en la calle y la detienen. Claro, por supuesto, pisan la calle. Yo estuve allí 50 días asilado también y si sale inmediatamente, por supuesto, está saliendo de territorio ayer argentino, hoy brasileño. Que, por cierto, por supuesto debemos darle las gracias porque nos están resguardando a nuestros hermanos de campaña. Todos ellos forman parte del comando de campaña de María Corina Machado. Son seis compañeros que ya teníamos preparados para que se trasladaran porque tenemos el asilo otorgado aquí, pero nunca fue otorgado el salvoconducto por parte de Nicolás Maduro. Claro, el salvoconducto para que puedan salir de Venezuela. El presidente de la Nación, Javier Milei, esto decía, tuiteaba en realidad, sobre la situación de la embajada. Agradecimiento a Brasil. Agradezco enormemente la disposición de Brasil de hacerse cargo de la custodia de la embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí. Hoy el personal diplomático argentino tuvo que abandonar Venezuela como represal al dictador Maduro por la condena que hicimos del fraude que perpetraron el domingo último. No tengo dudas que pronto reabriremos nuestra embajada en una Venezuela libre y democrática. Los lazos de amistad que unen la Argentina con Brasil son muy fuertes e históricos. Venezuela respetará así lo estipulado por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Bueno, viene el Presidente con esta cuestión con Brasil porque había muchas respideces con Lula. Está mostrando de alguna manera lo que yo te decía que había dicho Diego Guelar aquí, que está mejorando de alguna manera. Y no te olvides el golpe fuerte de Javier Milay que ya ha dicho varias veces que a él prácticamente no le interesa el Mercosur. Le parece una unión aduanera que no le sirve. Vos sabés que son discusiones políticas interesantes y económicas de la política internacional. Acá lo que se está discutiendo es si hay una dictadura o una democracia. No estamos discutiendo si hay aranceles, si hay cabello en el mercado, cerrar. Es una discusión. Si la vida o la muerte. ¿Estás con la vida o con la muerte? Por Venezuela mejora una relación que no estaba bien. Un sector de ingenierismo en la Argentina por la vida se ve que no está. Porque no se expresó en contra de la dictadura. Yo sinceramente no lo puedo creer. Voy a ir a Venezuela. Lo tengo a Pedro Peñalosa que es periodista y está en Caracas. Pedro, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, un gusto hablar contigo. Pedro, querido, ¿cómo se está viviendo por este momento en Caracas? A las 3 y 42 minutos de aquel país. Sí, bueno, todavía, como sabes, no se ha publicado toda la información con respecto a las jornadas electorales. Eso es lo que mantiene, obviamente, la protesta. En este momento, además, con las denuncias de ONG que se dedica a la defensa de los derechos humanos sobre los abusos que estarían sufriendo las personas que están detenidas. Hay más de mil personas detenidas, según información que ha suministrado el Ministerio Público. Las ONG denuncian que estas personas no tienen en este momento acceso a una defensa privada. No se está respetando el debido proceso y están también sufriendo atropellos por parte de las autoridades. También se había anunciado la detención de un dirigente de la oposición, Freddy Superlano, parte del comando de campaña, dirigente del Partido Voluntad Popular. En su momento, el partido denunció que esto había sido una especie de secuestro, pues no había ningún tipo de información oficial. Ya tienen información. Y la fiscalía, que recordemos, está bajo el control de Nicolás Maduro, dice que Superlano estaría dando información sobre supuestos planes violentos. También el gobierno ha abierto aplicaciones y está promoviendo de alguna manera que haya información en contra de las personas que están protestando para ir a detenerla. Una especie de chivatazo, de sapo, decimos acá, buscando que se dé información sobre personas que están en sus comunidades protestando. Pero en este momento te diría que lo más preocupante son estas denuncias de abusos, violaciones a los derechos humanos y violación al debido proceso con las personas que están detenidas en este momento. Pedro, querido, quería tenerte, contar contigo para no abandonar este tema de la lucha del pueblo venezolano que está aclamando y pone el grito en el cielo pidiendo básicamente algo tan esencial y inescindible de la vida, que es la libertad. Pedro, querido, te mando un abrazo enorme. Gracias de verdad por tu tiempo. Obviamente que la seguimos. Richard, ¿cómo sigue esto? El sábado hay una marcha a favor de Maduro, un recital. Yo no sé cuánta gente va a ir. ¿Cómo sigue esto? Pero mira, esto es un escenario donde, por supuesto, uno no tiene una bola de cristal para poder definir lo que va a ocurrir. Y han habido acontecimientos. La historia nos los comenta así y nos los recuenta que esto puede durar horas, pueden durar días, pueden durar meses. Y nosotros lo único que estamos haciendo en este momento y es lo que yo quiero en este momento acompañado de Enrique, que forma parte de nuestro comando de campaña, es decirle a los hermanos venezolanos que están aquí radicados, por ejemplo, que tengan calma, porque de repente no ven a María Corina o no ven a nuestro presidente del mundo, González Gurrutia, pero en este momento están procediendo a hacer llamadas, comunicaciones con diferentes países, con organismos internacionales, precisamente porque nosotros tenemos las actas en físico y digitales. Y eso es lo que nosotros tenemos que entregar precisamente a los organismos para que se sepa de que nosotros tenemos un presidente de la República y que esto fue un fraude, un robo al electorado venezolano que masivamente requería un cambio y que lo produjo el pasado fin de semana. Por supuesto, decirte que viene ahora, bueno, viene una lucha constante. Ustedes saben muy bien, y hay historias recientes, como la de Venezuela en el año 58, cuando Marcos Pérez Jiménez en el 57 llamó a unas elecciones que después se convirtieron en un plebiscito y no duró treinta y tantos días, porque el 23 de enero el pueblo se alzó sin una bala, sin una bala, porque los militares que también tienen familia, que tienen esposas, que tienen hijos y que han sufrido, como están sufriendo los militares nuestros, que son un componente de trescientas mil personas aproximadamente, de cuatro componentes. Bueno, resulta ser de que nosotros también estamos contando con que ellos se manifiesten en cualquier momento a favor de la democracia. La constitución establece claramente en Venezuela... Sí, está bien, pero este es un asesino. Usted lo sabe que es un dictador. Bueno, y el que te hablé anteriormente también fue un dictador. Entonces, y hay historias de dictadores que han caído producto precisamente de una lucha de un pueblo que está cansado. Enrique, ¿crees que esto se resuelva rápido o va a llevar mucho tiempo? Una situación muy compleja, pero actualmente yo creo que los venezolanos justamente confiando en un liderazgo claro y en una ruta de acción que nos ha llevado a estas circunstancias, hay que tener paciencia, hay que tener mucha calma, son días muy rudos, muy difíciles. Obviamente Maduro, la única promesa de campaña que cumplió la está cumpliendo, que va a haber un baño de sangre, hay 16 muertos confirmados. Está bien lo que estás diciendo. Es una situación muy crítica. Lamentablemente está bien lo que estás diciendo. Es verdad lo que está diciendo. Es muy crítica la situación, pero tenemos la confianza de un liderazgo que sabemos que nos va a llevar muy pronto a cobrar esta victoria el 28 de julio porque el mundo tiene que estar muy claro de eso. Human Rights ya habló de 20 muertos. Es tremendo. Gracias a ambos. Me encantó conocer a los diputados. Ayer hablamos y me encantó que estés. Muchísimas gracias. Gracias, José Enrique. Gracias. Gracias de verdad.